El área metropolitana del Valle de Aburrá, en su función de autoridad ambiental, ejerce además de todo el control sobre otros productos de la flora silvestre distintos a la madera, como son el musgo principalmente. La resolución 0213 de 1977, expedida por el Instituto Nacional de Recursos Naturales, Inderena, prohíbe el aprovechamiento, transporte y comercialización de musgo, capote, orquídeas, lama, entre otras especies. Si en los procesos de control se encuentran estas especies, se procede al decomiso definitivo y luego se adelantará un proceso jurídico según lo establecido en la Ley 1333 de 2009. Estos productos son de mucha importancia dentro de nuestros ecosistemas porque son los encargados del inicio de todas las cadenas tróficas y alimenticias y de producción. Son los responsables de mantener la humedad en el suelo, son los responsables de generar mucha de la vida que se desarrolla en estos ecosistemas, tanto a nivel microscópico como de animales superiores. Entonces, el llamado es a abstenernos de utilizar todos estos elementos, como el musgo principalmente, que se utiliza mucho en jardinería y en muchas otras actividades y en esta época particularmente en la tradición de la elaboración de pesebres. Es a utilizar alternativas distintas. Hay muchas cosas con seguridad que todos somos muy creativos a la hora de hacer un pesebre y podemos utilizar madera, palitos, plantas vivas de nuestras propias casas, piedras, arenas y tantos otros materiales que pueden brindar igualmente unos elementos muy decorativos sin estar atentando contra nuestros recursos naturales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.